Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel, Duel Links, de ambos, ya que pues vamos a hablar un poquito de los dos. Pero bueno, el tema principal es Master Duel está matando a Duel Links, un tema que ya muchos me habían pedido que hablara, principalmente en directos. Pero bueno, hoy plasmaremos todos esos datos, todas mis opiniones también, en un solo video, tal vez sea un video un poco corto. Bueno, empecemos con esto, los datos de los jugadores de Steam, de Duel Links. La parte de arriba no nos importa mucho ya que es los datos de la última semana, nada más es por si quieren verlo un poquito más a detalle como va en estos últimos días. Pero podemos ver que pues en promedio es alrededor de 5K, pero se fijan, a principio de la semana pues más de 5K y a finales de la semana poquito menos de 5K. Lo que es un poco más interesante es la parte de abajo, aquí pueden ver todo de todos los años, si es que lo necesitan ver. Pero bueno, lo que nos importa ahorita, en estos últimos meses, justamente antes de la salida de Master Duel, se fijan, para el aniversario tuvimos un pico grande, que teníamos más de 13.000 personas jugando diariamente. Ojo, esto es únicamente de Steam, eso quiere decir que hace falta a los jugadores que están móviles, pero bueno, nos da una idea de cómo va la cosa. Y bueno, como sabemos, el día 19 de enero por la noche, prácticamente ya el día 20, fue cuando salió el nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Master Duel, y justamente aquí fue donde cayó. Y cayó prácticamente la mitad, casi la mitad, digo, todavía tiene un poquito más de 7.000 y mientras aquí tenía 12.000, 13.000. Entonces sí, efectivamente, sí fue un impacto, sí mató el hype que tenía el aniversario, y tal vez esta fue la jugada de Konami. Tal vez dijo, ¿sabes qué? Queremos, sabemos que el aniversario de Duel Links va a ser mucho hype y que va a atraer mucha gente. Mucha gente va a estar con Yu-Gi-Oh! en este momento, así que esta fue la razón por la que tal vez sacaron desde antes el juego de Master Duel. Por cierto, igual y luego le saco una teoría de que el juego tal vez no estaba terminado en el momento que lo sacaron. Pero bueno, será un video para otro día. Pero sí, aprovecharon ese momentum y poco después vimos bajar un poco más ADL. Si seguimos en el tiempo, seguimos bajando. Incluso estos picos que vemos, creo que fue por nuevo personaje, Yuto y nueva caja, la caja de los Phantom Knights. Pero aún así, no suficiente como para, pues, recuperar, ¿no? Bueno, seguimos bajando, seguimos bajando hasta llegar al promedio que ya vimos arriba de 5.000. Pero bueno, recuerden que ahorita estamos comparando únicamente con el promedio grande que era del aniversario. Pero el promedio real, el promedio que estaba desde antes, era un poco más bajo. En realidad el promedio de jugadores era alrededor de 8.000, vamos a redondearlo. Y bueno, esto ya va más un poco a como está justamente después de la salida. Entonces, ya vemos que no fue un golpe tan grande como pensamos. Pero si lo vemos a la larga del tiempo, pues sí estamos viendo cada vez menos y menos personas. Pero entonces, estamos viendo cada vez más y más personas en MasterDuel. Puede ser que comparamos un poco MasterDuel, igual la última semana. Igual tenemos un promedio más grande al principio de la semana. Es la línea punteada que casi no se ve. Una disculpa que casi no se vea. Digamos que es la línea de popularidad, la tendencia, como dice aquí abajito, Player Strength. Y vemos que también baja en los últimos días. Ya para los últimos días, tenemos un promedio de 100.000 nada más. Aún así es muchísimo más de lo que es DL. Prácticamente 20 veces más. Pero bueno, Yu-Gi-Oh! en general siempre ha sido muy popular, ¿no? Y más abajito vemos ahora sí la misma gráfica que es desde la salida del juego el día 19. Como ha ido subiendo y su punto máximo fue 262.000 personas. Pero que al igual que DL, ha ido disminuyendo en los últimos días. Solamente tuvimos un pico el día febrero 7. Creo que fue cuando hubo mantenimiento. Supongo que la mayoría esperaba que saliera algo. Y pues no. Simplemente no. Y luego siguió su camino, ¿no? Pero bueno, ya podemos decir que tiene un promedio de 130.000. Como dije, sigue siendo muy bueno. Pero pues en dónde se están yendo estas personas, ¿verdad? Digo, si no están regresando a Duel Links. Quiere decir que simplemente es el hype que se está muriendo. El hype que tuvo en este momento. Que aprovecharon el hype de DL también. Y que ahora ya nos estamos estabilizando a las personas que siempre vamos a estar. 130.000. Y que entonces en DL también ya se está estabilizando a las personas que siempre van a estar. Y que ya se murió el hype del momento. O bueno, por lo menos así es como podemos describir el declive que hemos estado viendo en ambos juegos. Ustedes me harían en los comentarios qué es lo que opinan acerca de esto. Vale, pero regresando al tema de si Master sí está matando al juego. Al juego de Duel Links. Pues sí, como dijimos. El promedio de antes era 8.000. El promedio de ahora ya es alrededor de 5.000. Aunque sea muy poca la diferencia. Sí es una diferencia. Sí es un poco de jugadores que le está quitando el juego. Pero no nada más eso. No nada más en los gráficos podemos ver el cambio que pasó en Duel Links a la hora de salir Master Duel. Sino también en el mismo juego estamos viendo un poco de decadencia. Y eso es algo que comentamos en los directos. Primero un cambio que hicieron a una de las cartas en un evento. Cambiaron la SR que iban a dar en el evento de Yuto. O iban a dar un monstruo. En lugar de eso dieron una carta mágica. Y al monstruo lo pusieron como carta R en la caja. No es la gran cosa. De hecho incluso ya había sucedido antes. Pero normalmente esto sucedía en los eventos secundarios. Casi nunca pasaba en un evento primario. En un evento importante. Y menos en un evento de desbloqueo. Si no mal recuerdo es la primera vez que pasa en un evento de desbloqueo. Donde pues todo el mundo está esperando al personaje ¿no? Así que el que cambiaran la carta quiere decir que no estaba bien planeado. Desde finales de diciembre cuando salieron las noticias. Y también ese es otro punto importante. Cuando salieron las noticias. Si no mal recuerdo las de este mes. El se avecina cambios. Salió muchísimo después. Normalmente salen el día entre el 24 y el día 26 por la madrugada. Y se salió el día 27 por la noche. Y ya prácticamente el día 28. Entonces está más que claro que se atrasaron también en estas noticias. Y no nada más eso. También a finales del mes. Cuando tuvimos el cambio del pvp. La nueva temporada. Solamente nos agregaron una sola carta. Cuando normalmente nos agregan dos cartas. Digo, esto es punto y aparte de las reimpresiones. Las reimpresiones que siempre hay. Pero de las cartas nuevas que siempre son dos. Y ahorita solamente fue una. Entonces todo sucedió justamente a finales del mes. Entonces si fijas. Todo fue justamente después de la salida de MasterDub. Digo, estoy seguro que Konami tiene los propios equipos de DL y MasterDub por separado. No es que se compartan. Pero si es posible que los mismos creadores de DL. Estén jugando un poco de MasterDub en estos momentos. Y tal vez por eso se les vaya a la mano algunas cositas. Y bueno, eso nada más es lo que yo me he dado cuenta. Igual hay otros detallitos que han pasado dentro del juego. Que ni siquiera me di cuenta. Díganme en los comentarios si ha pasado otra cosa. Y bueno, conclusiones. Pues sí, es normal que la salida de un juego que es muy parecido. O sea, un juego de Yu-Gi-Oh! Le esté afectando al otro. Creo que es normal. Igual si otro juego de Yu-Gi-Oh! Llegar a salir. Igual le va a afectar a Master y a DL. Ejemplo, el juego de Cross Duel. Que tiene que salir, creo que este año también. Pero que supondría que saldrá hasta septiembre, diciembre. Por supuesto, es un juego más casual. Es un juego más relajado. Entonces, no les va a pegar tanto como este gran juego a DL. Seguramente veremos un mínimo cambio cuando salga ese nuevo juego. Pienso que el juego se va a recuperar. Sí, pero igual un mínimo. No creo que vaya a ser igual que antes. No creo que vayamos a tener otra vez el promedio de 8000 gentes todos los días. No, yo creo que sí va a ser a lo mucho unas 6000 gentes. Bueno, eso es en Steam nada más. ¿Y qué pienso que debe hacer Konami? Pues simplemente no descuidar su juego. El año pasado estuvo muy bien. Habilidades muy buenas que estaban dando. Cajas muy buenas. Creo que debería seguir así. Como ya sabemos, Doolings es su propio juego. Es muy diferente a Master Duel. Es más como si estuviéramos jugando un juego de roleplay. Donde teníamos un personaje, sus habilidades, bla, bla, bla. Básicamente como si estuviéramos jugando en el anime. Pero bueno, sí pienso que Konami debe echarle más ganas a DL. No lo debe dejar morir. Porque si no, pues sí, definitivamente la gente se empezará a ir. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por en parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Los estaré leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para aparecer más videos de Master Duel y de Doolings. Como dije, la siguiente vez les hablaré un poco de mi teoría de que Master Duel no estaba terminado cuando salió. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!